La Tarde Se Aleja Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde que en noviembre, cuando soñamos juntos, al querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, desde que en noviembre, cuando soñamos juntos, al querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las hojas caen, a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó